Música Bien señores, tenemos un tema que roza un poco lo médico, es el tema de violencia intrafamiliar y el maltrato a las mujeres. Tenemos a Rosana Reyes. De verdad, de cara a la salud de las mujeres. Rosana Reyes, procuradora adjunta para asuntos de las mujeres. Tenemos el doctor Junior Espinosa, el doctor Jana, muchas preguntas, pero yo quiero irme adelante, Rosana, y hacerte una pregunta. Cuando uno ve la justicia, uno dice, ¿hasta dónde ya en los departamentos, sobre todo en los ministerios públicos, se puede materializar algún tipo de investigación con fines a resolver problemas que son viejísimos? Con estadística, con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, o con los mismos policías. Porque todos los días los problemas de mujeres maltratadas aumentan. Y yo tengo una sola pregunta. A veces los hombres nos sentimos como que somos unos, que todos somos iguales y que maltratamos a las mujeres. Y a lo mejor nos comportamos así. Pero yo te quiero preguntar, ¿se ha estudiado la razón por la que un hombre le entra a golpes a una mujer hasta poder llegar a matarla y que los patrones son más o menos los mismos? Otro es problemas económicos. Es decir, tú lo puedes reducir a cinco causas, pero no se ha hecho nada en esa dirección. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre dominicano, y no tengo que hablar de otros países, que también hay el problema, algunas cosas lo irritan y lo sacan de su condición de hombre y lo convierten en animales. ¿Ustedes no han pensado que posiblemente en algunas situaciones el hombre no actúa con raciocinio, actúa por impulso? Porque mientras no se estudie eso, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero es señalar que la violencia contra las mujeres en la República Dominicana es un problema sistémico, estructural. Casi cultural. Sí, ahí voy. De múltiples causas. Quiere decir que la abordada intervención y respuesta tiene que ser intersectorial. Esto no se puede ver solamente como un problema legal del Ministerio Público. Esto es un problema de salud pública, esto es un problema de cultura patriarcal, machista, androcéntrica, es un problema de educación y es un problema también que tiene que ver con la seguridad pública. Entonces, el doctor señala cuáles causas inducen al hombre a maltratar o a golpear. Se ha estudiado y se ha diagnosticado ya que el hombre dominicano tiene niveles bajos de tolerancia a la frustración y al abandono. Tenemos que considerar que si la educación, desde que los niños van a la escuela en los primeros años y esa interacción no se da sobre la base de los valores, el respeto, la inclusión, la solidaridad y no aprenden a resolver sus problemas de manera civilizada desde chiquito, de grande no esperemos que sepan hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hombres crecen, los niños crecen viendo a las mujeres como objeto de su propiedad. Fíjense que en República Dominicana los hombres dejan a las mujeres y no pasa nada. Cuando son ellos, cuando son ellas, ¿qué los dejan? Ellos salen a matarlas o ellos salen a desacreditarlas. Entonces, definitivamente, hay que trabajar con los hombres para resolver este problema. Dice el doctor, no todos los hombres son malos y yo lo creo así porque mi padre no era violento ni era agresivo. Entonces, con los hombres hay que trabajar lo que se llama nueva masculinidad, el desmonte de la conducta machista, el manejo de la ira, el control de los impulsos. Hay hombres que nos han dicho, ella me provocó, ella se buscó esa galleta. Sin embargo, todos sabemos que aquí puede entrar alguien a este estudio, a insultarnos, a decirnos cualquier cantidad de cosas y nosotros decidiremos cómo lo vamos a enfrentar. Si igualmente con agresividad o si no hacemos nada, que muchas veces es la mejor manera de reaccionar. O lo entregamos a la autoridad. Entonces, esto supone un gran desafío para las autoridades dominicanas, para el Estado, poder controlar y resolver con eficacia el problema. Porque tenemos que dejar de mirarlo solamente como un asunto de la policía, de la justicia, del Ministerio Público. Y contestando la pregunta del doctor Jacín de qué estructura tiene el Ministerio Público, nosotros desde el año 2006 creamos en la Procuraduría la Procuraduría Especializada para Asuntos de la Mujer. ¿Para prevenir o para remediar? Para las dos. Porque la política criminal está en manos del Estado Dominicano, del Ministerio Público, perdón. Aquí recuerden que nosotros no tenemos una Secretaría de Justicia, ni un Ministerio de Justicia, ni estamos tampoco con una Fiscalía General. Hay un híbrido. El Procurador General es el Ministro de Justicia, pero también es el Fiscal General. Entonces, el fortalecimiento de la prevención tiene que ir de la mano con la sanción, educando a la gente, educando a las mujeres, porque el 80% de las mujeres que mueren no denuncian. Y hemos identificado que no denuncian, entre otras cosas. Primero, no se reconocen como víctimas. Segundo, minimizan el problema. Se culpan de la violencia que vive y justifican. Tercero, no tienen dónde ir después de denunciar. Sí, correcto. Y es importante eso que usted dice. Muchas tienen información limitada o no tienen una red de apoyo en su familia, en sus relacionados, que la acompañe a salirse de este problema. Tomemos un grupo sectorial. 18 a 30 años. Una universidad. 72% de las que están estudiando son mujeres. Sí, así es. Solamente hay 22, 28% que son varones. El otro 72% de los varones no está en la educación o la dejó. Entonces, tú tienes una mujer bien formada que va al salón de belleza toda la semana, que está en los gimnasios, que se ve físicamente muy bien, que sabe lo que es la sexualidad femenina, formada intelectualmente, física y mentalmente con un hombre que prácticamente es un discapacitado mental, que no tiene formación, que llegó al cuarto o quince curso, que vio a su papá hablarle mal a la mamá o manejarle los chelitos. Te dejaba dos pesos para el diario. O sea, de mil maneras de torturar a una persona. Y perpetúa el ejemplo. Es así. Fíjese. Según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte en el mundo de las mujeres entre 15 y 44 años de edad lo es la violencia doméstica, más que el cáncer y los accidentes de tránsito. Por eso es que hablo de que es importante trabajar con una nueva masculinidad, involucrar a los padres en la crianza de los hijos, y desmontar esa cultura de control y poder, lo que usted señala. Él se va quedando atrás, ella avanza. Y ciertamente la matrícula universitaria y escolar está feminizada. Son las que menos desertan de la escuela, son las que se gradúan con honores académicos, pero son las más pobres dentro de los pobres. Tú puedes decir que el 45% de los matrimonios dominicanos, la mujer aporta más, no solamente económicamente, va a las reuniones de padres, le da seguimiento a los hijos, los lleva inclusive hasta la actividad deportiva, y el papá o está ausenta o aporta muy poco. Bueno, fíjese, el Banco Central ha establecido que cerca de un 40 a un 42% de las mujeres son jefas de familia. Quiere decir que son papá y mamá, en la generalidad de los casos, y tienen que trabajar el doble para mantener a esos muchachos. También tenemos el componente del embarazo en adolescente, como usted sabe, un grandísimo problema, porque usted tiene a los 14 una embarazada, a los 15 ya es madre, con un muchachito, ¿quién lo va a criar? ¿Qué formación le vaya a dar a ese niño? Entonces eso perpetúa la pobreza, la exclusión y la marginalidad. No hay educación sexual, ninguna, porque hay gente que cree que esto es pene y aquello es vulva, y ya eso es toda la educación que tú necesitas. Entonces tú lo ves en la película, el hombre conoce a la muchacha, la besa, la tira y tiene relaciones. Es correcto. Y la gente se forma ese patrón. Esto es así, estos son 1, 2, 3 y 4 y debe resultar así. Pero nadie la educa tampoco. La mamá no tiene capacidad de educar a esa niña, no la tiene. La mamá le llegó la menstruación y no sabía lo que estaba pasando. Y a la niña ni siquiera la prepara cuando le llegue eso. Y fíjense que normalmente esto se pasa de una generación a otra. Usted ve, la madre es abuela a los 32 años, probablemente. Entonces eso lo que hace es poner en alto riesgo a estas niñas, hacerlas víctimas de violencia y perpetuar ese círculo de maltrato. Obviamente. Y no queremos decirlo, pero las venden. Sí, los padres las venden. La mamá, la tía o la abuela, la responsable de esa niña, la vende. Por eso tienen que ser sometidos a la acción de la justicia, como ha instruido el Procurador General. Y hemos tenido casos de padres condenados por complicidad con el delito. Porque cuando se presenta en los hospitales públicos, sobre todo materno infantil, este drama, los padres son los primeros que no quieren denunciar porque el proveedor es el perpetrador, es el delincuente. Entonces, ya lo que hemos estado trabajando y lo estamos haciendo ahora con el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, en Santo Domingo Este, como piloto, es un tema de referencia y contrarreferencia. Que el hospital refiera al Ministerio Público el caso, para el Ministerio Público a actuar en contra del perpetrador. Pero San Lorenzo de los Minas llega la niña con la barriga grande ya. Te aseguro que no va el día antes de tener la relación. Te aseguro que no sabe que hay una pastilla que te la toma el día después y evita el embarazo. No lo sabe, ni está disponible la pastilla. Y entonces los condones son caros. Las anticonceptivas pagan impuestos. Todo eso hay que eliminarlo. Si queremos evitar eso, hay gente que dice yo no puedo comprar condones, por eso es que, como yo le hablo, que esto es un problema sistémico estructural, sector salud, sector educación, tienen que hacer su parte en esto. De tal suerte, como usted dice, que esa educación sexual realmente prevenga el embarazo no deseado y la relación inadecuada, porque después no saben qué hacer. Pero la Sotana se opone a la educación sexual. Mire, le voy a decir algo. Yo veía ayer protestas frente al Congreso por esta discusión de las causales del aborto que el presidente aprobó y que yo estoy de acuerdo porque son causales más que justificadas. 100% de acuerdo. Exactamente. Entonces, ellas decían algo muy cierto. Este es un Estado laico y mire, yo me formé en un colegio católico y en una universidad católica y no tengo nada en contra de la iglesia. Pero democrático, social y de derecho. Exactamente. Entonces, el Estado tiene que velar por la protección de los derechos de la mayoría, de la comunidad. Y entonces, eso hay que estudiarlo bien. Ese tema que se da entre el planteamiento de la iglesia, el planteamiento tradicional de la iglesia y lo que es la realidad. Porque nos tenemos que manejar sobre la base de eso que usted dice, de las estadísticas de las edades de las menores embarazadas que son víctimas de delitos sexuales y esa es una realidad que está ahí. En otra parte del mundo, la violación sexual acarrea inclusive pena de muerte. Y no solamente eso, nuestro país en la ley vigente 24 se considera dentro del matrimonio el hecho de la mujer rehusarse a tener relaciones como una violación, como un delito. Y esa, tú medio que la entiendes, ¿verdad? Porque un día ella no quiere, pero ya él está, pero la otra, la niña, la niña de 13, 12, 14 años, por un pendejo de 60 años. Claro, y además, el código del menor establece muy claro que si hay una diferencia de 5 años de edad entre el perpetrador y el menor es abuso sexual, más todos los delitos sexuales están contenidos en la ley 24 que modifique el código penal. Evidentemente que el tema de violencia de género, violencia intrafamiliar, ha sido objeto de numerables estudios y de definiciones de políticas a nivel internacional. Nuestra mayor dificultad es llevar a la práctica dominicanizar esas interpretaciones y esas políticas públicas generales. Usted mencionaba ahorita la coordinación y el papel que debe jugar en este caso el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer que a veces uno la siente ausente de todo este debate y la Procuraduría General de la República. Y la Defensora del Pueblo. Y la Defensora del Pueblo. Pero esto más un referente moral en términos de definición de políticas punitivas y preventivas. Creo que son los mecanismos que deben juntarse permanentemente o lógicamente adicionar ahí al movimiento de mujeres. ¿Qué está pasando? ¿Se están coordinando? ¿Hay realmente voluntad para implementar esas políticas públicas? ¿Dispone el movimiento o el estado de los recursos necesarios para que este problema pueda ser enfrentado eficazmente? En las clases más altas porque uno piensa que solamente la clase más baja es la que viola a la niña. En las clases más altas la violan también pero la cazan en dos meses, en tres meses o la trasladan o la sacan del país y tú no te das cuenta de lo que está pasando. Pero pasa a los tres niveles. En todas partes. La premia a todos. Y además miren la discusión que se dio recientemente con el tema del matrimonio infantil que ya eso es otro tema. Lo que tú señalas. Es fundamental para mejorar la respuesta al delito el fortalecimiento de la actuación coordinada. El Ministerio Público es el gestor perdón, el Ministerio de la Mujer es el gestor de la política pública en materia de género y es el llamado a coordinar a todos los actores y supervisar el rol de cada uno de ellos incluyéndolo nosotros el Ministerio Público en lo que es el modelo nacional de erradicación de la violencia contra la mujer. Puedo decirte que dentro de las metas presidenciales que le tocan al Ministerio Público el tema de la violencia contra las mujeres es un eje fundamental. Decía ayer la Ministra de las Mujeres en una rueda de prensa que tuvimos que el Presidente de la República autorizó la aprobación en esta semana de 22 millones de pesos más para las casas de acogida, para mejorar la atención de las casas de acogida. Igualmente, a través de la gestión del Procurador General de la República él ha asignado más recursos para que podamos ampliar la cobertura de los servicios. Actualmente tenemos 19 unidades de atención integral a la violencia en todo el país incluyendo el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y estamos trabajando en la ampliación de la cobertura de los servicios. Es decir, más unidades en todo el territorio, remodelar las que existen, fortalecer la operación y la gestión más personal, logística, para que el Ministerio Público pueda brindar un mejor servicio y las víctimas en una sola visita puedan tener resuelto el problema. Bien, para nosotros es un privilegio tener una persona que tiene ya experiencias acumuladas. Imagínense ya casi 20 años en una fiscalía todos los días a todas horas oyendo problemas. Pues, uno quisiera capitalizar sobre todo una persona como Rosana Reyes que también tenemos el privilegio de que la vimos casi nacer hija de amigos, sobrina de amigos y toda esa experiencia por más que uno quiera con otras ocupaciones uno no la tiene a pesar de que el doctor Han en un consultorio puede llegar a más cosas. Mire, nosotros personalmente yo tengo algunas cosas que le confieso que no he podido entenderla. Por ejemplo, el maltrato de un hombre a una mujer que llegue a la violencia o hasta matarla. El tema de una persona adulta que abuse de un niño de un bebé no lo entiendo. Y la forma en que los dominicanos afrontamos el problema de la homosexualidad. son tres problemas que yo le confieso que no lo entiendo. Sin embargo, no creo que ninguna de esas tres cosas sea legal. Yo creo que eso es cultural y hay algo y es que nos cargan el dado mucho a los hombres olvidándose de que la mujer es la que aporta, la mujer es la que cría a los hijos, la mujer es la que le infunde todas esas cosas que nos acreditan, nos enseñan a ser así, nos enseñan de que no seas pendejo, no te dejes coger de pendejo de una mujer, ¿verdad? De que cuando te digan no te quiero es que ella no sirve pero se lo dice la mamá de uno que es una mujer. Tú encuentras miles de muchachas por ahí. ¿Quién tú eres? Ay, yo soy una madre soltera y ¿y qué tú tienes? Yo tengo una niña ¿y quién tiene la niña? La tiene mi mamá o la abuela. Siempre la mamá de la niña a la abuela la tiene. Yo te pregunto ¿cuándo es que van a comenzar a ver que donde hay que educar es en la mujer que nos forma? La mujer es la jefa del hogar, la que enseña a los muchachos, la que le da educación. El hombre es un ave de paso por ahí que la mamá va a dormir y a otra cosa, más nada. No es así. Lo que pasa es que el hombre dejó la casa para ir a trabajar hace 50 años y no se notó. Pero hace 20 años la mujer salió de la casa a buscar porque con un solo ingreso no se puede. Correcto. Entonces abandonó la casa, los niños llegan a las 2 de la tarde y no hay nada o una sirvienta o una sirvienta menos educada. Pero que no busquen los casos normales que buscan quiénes son, qué pasa en los que hay violencia. Miren lo que pasa, la sociedad machista patriarcal en la que ustedes y yo crecimos y nos formamos ha delegado en las mujeres continuar con ese esquema de cultura patriarcal machista en la crianza de los hijos. Por eso dice el doctor que ella es la que más incide en los varones para que sigan reproduciendo ese modelo. Por eso es que es importante involucrar a los hombres desde niños para que comencemos a cambiar esa mentalidad y los hombres no crezcan viendo a las mujeres como objeto de su propiedad y no haya este lío y esta lucha de poder porque déjeme decirle que la violencia se da de hombre hacia mujer por una lucha y por el control y poder. Es decir, como yo no te puedo someter económicamente, verbalmente, entonces te golpeo. Es una manera de él demostrar entre comillas cierta superioridad. Entonces, por eso es importante desmontar los micromachismos y la cultura patriarcal. Tú sabes que el patrón de sexualidad y de excitación sexual cambió de nuestra época que era el varón hoy es la mujer. Tú no puedes ponerle a la televisión a las 3 de la mañana porque tú ves tres muchachos bailando semidesnuda y con todo lo que es erótico expuesto. Entonces, también el horror de la mujer hay que analizarlo. Está más agresiva, está más consciente de lo que ella tiene y puede hacer. Y usted sabe que hablamos de que es un problema sistémico estructural. Hay publicidad que agrede a las mujeres. Hay géneros musicales que agreden a las mujeres. inclusive cantado por mujeres. Y ustedes oyen las letras una total desvalorización y objetivización de las mujeres. Para vender un lubricante, una bebida energizante, no hay que vincular el producto con una mujer en traje de vaca. No es necesario. Es una publicidad totalmente engañosa. exacto, fuera de lugar. Entonces, cada quien tiene que jugar su rol. Lo que los niños ven en las novelas o en los programas en vivo tiene que ser fiscalizado por los órganos competentes. Es decir, el Ministerio Público hace su parte. Pero hay otros órganos que se encargan de eso que le digo, de la publicidad y de los géneros musicales. ¿Qué por ciento de las parejas dominicanas ustedes tienen, suponen o tienen registro de que se maltratan mutuamente? Bueno, imagínense, lo primero es que de las muertes el 80% de las mujeres no denuncian. Pero, para que tenga una idea, el año pasado terminamos con 70 mil denuncias aproximadamente de violencia de género, o sea, física, denuncias. Violencia de género y violencia intrafamiliar y dentro de la intrafamiliar física, psicológica y sexual, además de patrimonial. Y lo que vemos es constantemente que los delitos sexuales por el tipo de delito de que se trata son menos denunciados. Podemos terminar con 70 mil denuncias y algunos... De esas 70 mil denuncias, más o menos de memoria, ¿cuánto tú estimas que son hombres que ya se han separado, que quieren seguir ejerciendo poder en un hogar que ya él no pertenece? Si usted calcula del 100%, estaríamos hablando de un 80%. ¿Tanto? Sí. Es que no, cuando se separan, ellos no aceptan que eso termine. Ahora debo de mencionar algo. El doctor Luiver ya ha estado aquí conmigo en programa hablando de la intervención conductual para hombres agresores que no representan peligro de muerte para las mujeres. Tenemos un centro en el Distrito Nacional que ha funcionado exitosamente, siguiendo el modelo argentino como referente en la intervención conductual. Otro en San Juan de la Maguana y este año estamos trabajando para montar uno en Santiago y otro en la provincia de Santo Domingo. En los años de operación de este centro hay tasa cero de feminicidio. Con estos hombres se ha trabajado el desmonte de los micromachismos, de las conductas violentas y el manejo de la ira y el control de los impulsos. Quiere decir que es posible que es posible modificar esa manera de relacionarse. Esto que ustedes tenían ayer presidido por usted y la secretaria de la mujer ¿de qué se trataba? Ayer ella hablaba de la cantidad de feminicidios que hemos tenido en lo que va de año. Se mantiene una media respecto al año anterior de unos seis aproximadamente pero nos da ¿Seis cada qué tiempo? No, en el mes de junio. Ah, de verdad. O sea, es como si habláramos de que cada 48 horas una mujer pierde la vida. Entonces ella hablaba del feminicidio que hubo en Sánchez Ramírez en Cotuí descuartizada a la víctima y vemos cada vez más violencia y más saña. Saña. Más saña. Es decir, el descuartizamiento en Centroamérica es un signo de misoginia elevada porque a un hombre lo matan y no lo descuartizan pero a una mujer sí. Entonces, eso quiere decir que hay que aprender con los hombres que no representan peligro de muerte para la mujer fortalecer esa educación y esa intervención conductual para corregir esto. Sin embargo, los sociópatas ya diagnosticados y psicópatas con eso tú no puedes trabajar porque eso ya... Mira, mira, mira este escenario en Nueva York una pareja casada 30 años tienen una discusión una noche él le dice algo que a ella no le gusta llama a la policía vienen dos policías en 10 minutos y le dice ¿qué pasó? ¿y usted quién es? Él es más oscuro ella es judía él es un poco más oscuro ¿y usted quién es? No, yo soy el marido porque usted le pegó no, yo no le he pegado yo no... hablamos y discutimos le dice la policía mire, doctor al amigo mío váyase a dormir a un hotel esta noche porque si ella llama otra vez me lo tengo que llevar a preso Así es Me lo tengo que llevar a preso aunque no le... Susana Así es La cultura de los haitianos es matar con los que ellos tienen que es con machete Sí Realmente usted tiene muchos registros de violencia familiar con extranjeros con... Hay registros de haitianos este... Procuramos que el idioma no sea un impedimento para las mujeres denunciar buscamos en coordinación con la embajada de Haití intérprete para esto pero lo que sí vemos como usted dice es que las agresiones y los feminicidios que se dan en ese grupo extranjero son con armas blancas y con mucha violencia Y no hay vacuna para eso La mejor vacuna es la educación 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 y la prevención Esa es la mejor vacuna A propósito de educación usted ha mencionado dos elementos importantes Uno tiene que ver con el manejo de los contenidos de la publicidad Sí Y de los géneros musicales que utilizamos Y el otro es una experiencia que usted está contando de cómo progresivamente en los centros de apoyo que tiene la Populaduría han logrado ir demontando Sí Algunos de cultura machista en determinados hombres Pregunta ¿Esos contenidos están formando parte de la currícula escolar como forma de prevenir a tiempo esta situación? Justamente ayer mencionaba la ministra de la mujer que se están haciendo trabajos con el Ministerio de Educación lo mismo que la Procuraduría en torno a lo que son los planes de prevención con el Ministerio de Educación para que sea transversal en la currícula es decir el género tiene que ser un asunto desde la educación básica inicial porque vuelvo y te digo si trabajamos con los niños en la intervención desde que ellos aprenden a relacionarse a leer y escribir pues obviamente que de grande va a ser más fácil manejar el problema de la interacción entre ellos que no sea sobre la base del control y poder y de la violencia Y los filtros para el tema de la publicidad y de los contenidos en los medios porque no solamente la publicidad también los contenidos en los medios ¿es posible aportar elementos para un poco contrarrestar esa situación? Mira aparte del elemento disuasivo y de la sanción es importante trabajar en el empoderamiento y la sensibilización de los publicistas de la gente que hace publicidad y que hace comunicación lo mismo que el periodismo con perspectiva de género ¿qué le aporta la lucha contra la violencia? presentar el cuerpo de una mujer ensangrentado o de un hombre que se ahorcó nada entonces tú vas a hacer periodismo objetivo y veraz sin dejar de informar pero con perspectiva de género no poner hombre celoso mata mujer porque tú la estás culpando de su muerte y le estás dando una excusa para él matarla sino feminicidio tal cosa o feminicida condenado a 30 años para que tenga la noticia un efecto disuasivo Tostana en el caso yo creo que el término feminicida a veces es muy sublime asesino de mujer que es lo que está tipificado porque todavía el feminicidio no está obviamente reconocido los pederastas son muchos aquí mire es probable que sea más de lo que nosotros recibimos porque la denuncia son pobres entonces ¿qué quiere decir eso? tú tienes un universo de 70 mil denuncias de violencia de género intrafamiliar y apenas 7 u 8 mil casos de delitos sexuales violaciones insectos agresiones sexuales eso supone que hay que trabajar bastante con los niños para enseñarlos a cuidarse y sobre todo las escuelas porque son referidores a las autoridades con los maestros orientadores porque ellos pueden identificar cuando un niño presenta conductas que son compatibles con el abuso en lo que hay denuncia ¿quién hace la denuncia? la mamá hemos recibido denuncias de las madres parientes o relacionados y también de la escuela y cuando hay insectos ¿quién denuncia? en ese caso la mamá lo tapa normalmente hay una abuela un tío un familiar o la escuela o la niña misma cuando tiene 17 años y ya tiene 10 años violada exactamente entonces ahí volvemos a la discusión que se da si hay un embarazo producto de ese incesto bien una pregunta personal a veces la autopsia la que te dice lo han estado violando ya cuando el niño está muerto una pregunta personal personalmente tú entiendes que el insecto que produce un embarazo o el embarazo que produce un insecto debe ser resuelto con un aborto bueno yo le voy a decir una cosa por eso que no vamos a las tres causales a las tres causales que el presidente reconoció y aprobó y volvió aprobó en el código pero que la sociedad está en el insecto está en el insecto está en el insecto está en el insecto cuando la madre la madre peligra o hay un insecto no no hablo del insecto el insecto está en tu relación la violación el insecto es decir que eso está claro y no admite mucha discusión pero tal finalmente tienes un equipo en la procuraduría adjunta que trabaja con las estadísticas con en lo social estamos trabajando con la estadística en la dirección de estadística en la procuraduría el procurador nos está dando todo el apoyo precisamente para mejorar la captura de los datos porque datos confiables y fidedignos nos permiten hacer una política criminal eficaz realmente certera hacia donde tenemos que dirigirnos para mejorar la respuesta al delito ¿no le falta? ¿el médico dominicano está jugando su rol en esos en esos problemas? ¿sabe que hay grandes desafíos con el sector salud? ¿nunca he oído un pediatra preguntarle a un niño usted ha tenido relación ¿te han violado? justamente como parte de estas metas presidenciales se contempla la formación desde el ministerio público trabajando en conjunto con el sector salud sobre todo en las emergencias de los hospitales públicos y en las consultas de los hospitales públicos por lo que usted dice porque los médicos detectan la violencia y el maltrato infantil desde que llega el niño amoratado con golpes la mamá dice que se cayó en el caler y se dio golpe pero que en Estados Unidos inmediatamente llaman a trabajadoras sociales averiguar por qué que tiene moratón este muchacho y ha venido la emergencia dos veces entre meses es así o sea que hay mucho que hacer hay mucho que hacer en eso estamos magistrada Rosana Reyes le queremos dar las gracias gracias procuradora adjunta para asuntos de la mujer eso es nacional ¿verdad? sabe que Tirso el tío de ella me tachó mi primera historia clínica siendo yo un practicante en el coche la tachó Tirso Reyes Mendes era tío mío hermano de mi papá tiene que hacerla otra vez porque él era papolito había papolos bichados y Tirso la papolito y él sabía muchísimo medicina interna Rosana gracias gracias a ustedes gracias a ustedes